Son dos partes entonces de la semiología gráfica. Vamos a tener una definición de lo que es. Vamos a hablar de generalización, es decir, por ejemplo, cómo se puede simplificar algunas informaciones para que sea más fácil de entender. Algo que se hace constantemente en los mapas, por ejemplo, la zona topográfica, en función de la escala. Ahora, veremos también las variables visuales, es decir, cuáles son las posibilidades que tenemos para modificar la simbología. Entonces, podemos modificar el color de los objetos que vamos a representar. Podemos representar los tamaños, por ejemplo, unos círculos de diferente tamaño. Podemos modificar la textura, es decir, dentro de un polígono podemos poner puntos o podemos poner diagonales con diferente tipo de espacio entre cada diagonal, etc. Y la semana próxima entonces hablaremos de reducción de la información. Aquí la bibliografía, el libro más famoso de todos que deben de conocer, es el libro de Bertin del 67. Ya es viejo, pero es el libro que ha puesto, digamos, las bases de la semiología gráfica en la cantografía. Dice así, semiología gráfica en los diagramas, las redes, los mapas. Eso es un poco la Biblia de ese tema. Y también aquí el libro de Beguin y Puma, 2007, la representación de datos geográficos, que son profesoras que han, digamos, seguido con el trabajo del maestro anterior de Bertin. La semiología gráfica, entonces, ¿qué es? Es el conjunto de reglas que permite el uso de un sistema gráfico de signos para la transmisión de información. En base a esas reglas se forma el lenguaje cartográfico. Es decir, que lógicamente nosotros no usamos texto, no elaboramos largas frases, pero en nuestros mapas sí usamos una especie de vocabulario, una especie de gramática que se basa en los signos. Como les decía, un círculo pequeño, grande, con diferentes colores, etc. Todo eso nos permite a nosotros transmitir una información. Entonces, el lenguaje cartográfico es una forma de expresión en la que los signos gráficos elementales, ustedes saben que son tres, los puntos, las líneas y los polígonos, serían el alfabeto, la base. Luego, las variables visuales, que son esas variables, como les decía, como el color, la variación de forma, la variación de tamaño, la variación de textura, etc., son el vocabulario. Y las reglas de percepción visual definen la sintaxis. La percepción visual, ¿qué es? Las reglas de percepción visual, pues la capacidad que hemos identificado, del ser humano, en percibir diferencias. Por ejemplo, no vamos a poder separar muchos niveles de gris. Nuestro cerebro es capaz de separar muchísimos colores diferentes, pero no es capaz de separar muy bien muchos niveles de gris, como cinco más o menos, dentro de un mapa. Entonces, se ha estudiado la reacción, digamos, de los lectores de mapa a esas variaciones de tamaño de los objetos, a esas variaciones de colores, etc. Y eso nos ha permitido, entonces, elaborar reglas bases sobre lo que se puede hacer en el mapa. Típicamente, entonces, si yo quiero usar un cambio en nivel de gris, se llama eso un cambio en valor o en luminosidad, pasar entonces de objetos que son negro a gris oscuro, gris claro y blanco, yo tengo solamente cinco niveles posibles de representación. Si yo lo que quiero representar son diez clases de objeto diferente, no puedo usar esa variable visual. O no la puedo usar sola. Tendré que modificarla también en base a otra cosa. ¿Por qué? Porque determinamos que el lector del mapa no tiene la percepción visual suficiente para separar, discriminar esas categorías. Esa lengua de cartográfico debe ser visual y obedecer a las reglas de percepción visual universal, entendible por todos y debe ser claro y coherente. es decir, no puede haber ambigüedades, no puede haber repeticiones de un mismo símbolo para diferentes tipos de objetos, etc. Debe ser muy lógico. La cartografía necesita usar un conjunto de reglas para regir la simbología de tal manera que el mapa sea elegible, coherente fácil de interpretar de la forma más eficiente posible o como dice Bertin, si para obtener una respuesta correcta y completa a una pregunta dada, manteniendo todo lo demás igual, una construcción requiere un tiempo de observación menor que otra construcción, diremos que la primera es más eficaz para esta pregunta. Entonces, eso se aplica a la cartografía. lo que queremos es minimizar el tiempo de observación del mapa para que el lector entienda la información que queremos transmitir. Si al lector le cuesta muchos, muchos minutos en entender lo que él está viendo y en entender la distribución espacial de unos fenómenos pues tenemos un mapa mediocre. Esa eficacia entonces de la lectura del mapa o de la transmisión del mensaje en el mapa pasa primeramente por la generalización. Vamos a generalizar en función del tema de ese mapa, el mapa de densidad o un mapa de tipo de suelo, etcétera, etcétera. Y en función de la escala. Entonces, se recuerdan que podemos tener mapas a gran escala como un plano 1.000 podemos tener mapas a pequeña escala como un mapa nacional, un mapa hasta continental, mapa mundi, en función de ese tipo de escala, obviamente los objetos no van a ser representados de la misma manera. Tendremos que realizar una selección de las informaciones que vamos a representar. Cuando trabajo con una gran escala, puedo representar muchos detalles. Tengo el espacio disponible para eso. si cambio de escala y represento el mismo territorio, o digamos, ese territorio y otros más, en una escala mucho menor, pues, muchos objetos van a tener que desaparecer, porque si no, sobrecargo el mapa y no puedo identificar al final ninguna información. Se recuerdan que cuando pusimos los poblados en la República Dominicana, funciona muy bien si vemos solamente la provincia de Samana, los poblados están bien separados, y funciona bastante mal si usamos esos poblados a nivel nacional, con el mismo tamaño de círculo para representar esos poblados. Entonces, si no vamos a modificar el símbolo, tenemos que seleccionar los poblados que vamos a representar. En vez de representar todos los poblados, dejaríamos solamente las ciudades principales, que es lo que se hace típicamente en un mapa nacional. Luego, tenemos que esquematizar la información de forma estructural o conceptual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una carretera que tiene muchas curvas, la podemos representar con todas sus curvas de forma, digamos, con la mejor ubicación posible, a gran escala, pero si trabajamos a pequeña escala a nivel nacional, un mapa nacional, no tenemos suficiente espacio en el mapa para representar todas esas curvas. Entonces, tendremos que, por ejemplo, simplificar esa carretera, representar menos curvas, o representar las curvas, pero con mayor espacio, vamos a desplazar un poco esas curvas, no van a estar en el lugar donde realmente están, pero podremos saber que hay siete curvas para llegar del punto A al punto B. Luego, podemos tener una esquematización conceptual. típicamente, cuando pasamos de una ciudad representada por un polígono que nos dice cuáles los límites de la zona urbana, y pasamos a una escala más pequeña, pues terminamos representando esa zona urbana con un solo punto. Cambiamos el concepto de representación de esa información. Y por último, todo eso se hace bajo el concepto de armonización. Es decir, hacemos modificaciones tratando de alterar lo menos posible la correcta ubicación de los elementos del mapa, eso que define un mapa, que esté correctamente ubicado. Y ese trabajo, entonces, es lo que corresponde a la armonización del mapa. Un ejemplo acá, tres mapas del mismo territorio, aquí hay uno 10.000, un plano urbano, uno 25.000, uno 50.000, típicamente una oa topográfica, es el mismo espacio que vemos aquí. Eso sería el mapa completo, aquí lo que tenemos es un extracto del mapa, a uno 25.000, y aquí tenemos un extracto de un mapa, obviamente, mucho más grande, o sea, que abarca un espacio mucho más grande, a unos 50.000. Fíjense que aquí tenemos un gran número de símbolos, de signos, presente en la imagen. Todos esos puntos negros son vivienda, están representadas una por una, aquí tenemos un castillo, un elemento un poco más grande que los demás. Tenemos aquí con esas cruces un límite administrativo, puede ser el límite de la comuna, de la ciudad, del municipio, etc. en azul el río con todos sus meandros, todas sus curvas, muchos detalles, y en blanco las calles, vía principal, etc. Cuando cambiamos de escala, al cambiar de escala vamos a tener que seleccionar algunas informaciones, es decir, que hay información que no vamos a poder representar acá. Fíjense, por ejemplo, aquí teníamos tres edificios, hay uno que tuvo que desaparecer para no sobrecargar el mapa. Lo mismo sucede acá, teníamos uno, dos, tres, cuatro, se representan aquí solamente con dos, etc. Tenemos que simplificar. Podríamos quitar también calles, fíjense que aquí tenemos una calle sin salida, desapareció en el mapa de 1.25.000. Luego podemos esquematizar, entonces, si se recuerdan podemos esquematizar de forma estructural o conceptual. estructural, fíjense de aquí este río tiene aquí una curva, un meandro y en el mapa 1.50.000 tuvimos que quitar esa curva. Ahí se hizo una esquematización estructural. Lo mismo en realidad pasa también con las vías, el otro río que está aquí abajo, fíjense que este afluente desapareció. Por en cuanto a esquematización se ha simplificado también la forma del río. Tenemos menos punto de inflexión aquí, menos curvas dentro del trazado que va aquí simplificado. Y tenemos esquematización conceptual. Aquí teníamos un castillo representado por un polígono ese polígono se volvió un punto se volvió punto y de hecho aquí se procedió también a exagerar la información es decir que este castillo no cubre todo ese espacio representado por ese punto con una banderita se ha exagerado esta información ¿por qué? por la importancia que tiene el castillo dentro del mapa es un sitio histórico es un sitio que probablemente despertará interés del lector del mapa que tiene esa hoja topográfica para visitar el lugar entonces se ha resaltado el castillo acá otro ejemplo acá son un conjunto de mapas sobre la ciudad de San Malo eso queda en el noroeste bueno sería casi pleno oeste de Francia y pasamos de mapa a gran escala a mapa a pequeña escala fíjense como la información va cambiando poco a poco tenemos que seleccionar y tenemos que esquematizar la información aquí estamos a gran escala podemos de nuevo ver todas las viviendas mucho detalle sobre la forma de las calles etc etc y sobre la línea de costa lo que vemos aquí queda en este espacio sobre ese mapa que ya está a más pequeña escala fíjense que ya no vemos las viviendas la zona urbana simplemente ha sido representada de ese color mamey como un solo gran polígono que conecta esta ciudad que se llama rote 9 con la zona urbana de la gran ciudad que está cerca que es Samaru aquí está la calle también o las calles quedan bastante simplificadas acá y si vemos el mapa más pequeña escala lo que está aquí lo vemos lo que está aquí en este mapa lo vemos aquí dentro de este cuadrado la ciudad entera de Gotenaf aparece ahora como un solo punto blanco es decir que se ha simplificado mucho los tipos de simplificación que se pueden hacer aquí tenemos el extracto de una publicación una ilustración que nos da los ejemplos de la esquematización que se puede hacer aquí la simplificación de línea eso es el mapa en su escala normal en su escala inicial así aquí es un mapa a más pequeña escala el resultado entonces cogemos una línea con muchos réntices muchos puntos y simplemente vamos a eliminar unos puntos para simplificar esta línea eso es típicamente algo que podemos hacer en Cuyis estamos en Cuyis vamos a abrir por ejemplo las vías la capa de vía que trabajamos hace dos semanas entonces doy clic en la V de vector es una capa vectorial que vamos a abrir dejo eso aquí es un archivo que vamos a abrir dejo la codificación en UTF-8 y doy clic en explorar aquí vamos a buscar nuestros nuestros archivos vectores vías bien tenemos muchas vías vamos acercarnos a esta zona para ver la carretera que lleva a Jarabacoa para yubicar me voy a usar un complemento que ustedes verán probablemente mapa 2 que instalé que se llama OpenLayer plugin Bing Maps Bing Area Wizz Label es el que vamos a usar imágenes satélite de Bing con etiqueta aquí está entonces la carretera que me interesa de la vega a Jarabacoa se ven que hay muchas curvas y entonces dependiendo de la escala eso podría ser demasiada curva como para ser representado de forma adecuada en el mapa entonces vamos a seleccionar esta carretera si ustedes no la encuentran pueden escoger otra no tiene mucha importancia para esta práctica entonces esta que vemos aquí en el centro la selecciono con esta herramienta la flecha blanca sobre un cuadrado amarillo para seleccionar debo de activar aquí con un clic la capa de vías en el panel de capa y luego puedo seleccionar el objeto aquí está resaltado en amarillo vamos a guardar solamente este pedazo entonces clic derecho sobre vías guardar como y activamos esta casilla es muy importante guardar solo los objetos espaciales seleccionados guardar como vamos a dar clic en explorar y vamos a guardar esta capa como jarabacoa la vega doy clic en aceptar y aquí tengo la nueva digamos la carretera que nos interesa fíjense el problema como dijimos aquí hay mucha curva fíjense este codo aquí que forma la carretera si uso una escala más pequeña es decir si dibujo un gran mapa y dentro de ese mapa que abarca mucho espacio quiero que sea visible ese pedazo de carretera el problema va a ser que la línea no pueda parecer demasiado fina si la línea en el mapa impreso al final tiene un tamaño inferior a 0.2 milímetro el lector no la va a ver entonces tenemos un límite físico que corresponde a la capacidad del ojo humano en distinguir esa información en el mapa por lo tanto tendría que hacer esa carretera un poco más gruesa lo que hago aquí es que doy clic derecho sobre esa capa jarabacoa la vega propiedades y vamos a aumentar el grosor de la línea por ejemplo en 2 entonces ahora se puede ver la línea digamos que imprimo un mapa en grande el grosor de la línea va a ser suficiente como para que el lector pueda ver esa línea el problema está en que ahora no se ven las curvas fíjense como el codo ahora se ve como una especie de masa que no permite entender muy bien cuál es el trazado de la línea aquí mucho menos entonces ¿qué vamos a hacer? en ese caso no tenemos otra opción que es simplificar el trazado es decir quitar algunos puntos tener una carretera con menos curvas entonces vamos a perder lógicamente en calidad de la información pero se va a poder interpretar mejor la otra opción sería al contrario exagerar la carretera entonces exagerar significa que modificaríamos la forma de esa carretera para que las curvas principales queden digamos exageradas de tal manera que se puedan ver en el mapa pero de nuevo perdemos aquí en precisión en cuanto a la ubicación de la información no vamos a hacer eso nosotros vamos por ahora a simplificar esta línea entonces lo que hacemos es lo siguiente vamos a vectorial herramienta de geometría simplificar geometría capa de línea o polígono de entrada seleccionamos Jarabacoa la vega no va a activar esta casilla usar solo objetos espaciales seleccionados porque como quiera hay un solo tolerancia simplificación ahí hay que hacer pruebas para modificar esa esa tolerancia ver cuál es el valor que permite llegar al resultado que queremos vamos a intentar ahora con 30 y damos clic en guardar a archivo nuevo damos clic aquí en explorar lo vamos a guardar en una carpeta temporal sea cual sea y vamos a poner línea simplificada damos clic en guardar y en aceptar había 70 vétices 70 puntos que marcan digamos un cambio de orientación de la línea se redujeron a 36 después de la simplificación la línea simplificada está acá vamos a aumentar un poco su grosor nos acercamos y fíjense que no tenemos el mismo trazado por ejemplo acá se ha eliminado se han eliminado dos vértices el que estaba aquí el que estaba ahí para tener una línea más recta podríamos simplificar aún más fíjense ahí como se ha simplificado bastante aún más o menos todo dependiendo de la escala final del mapa el grosor de la línea y cómo se representa la información al final de tal manera que sea fácil de leer fácil de entender entonces nosotros simplificamos también pudimos como dijimos haber exagerado el trazado es decir exagerado los codos los alejamos realmente del lugar donde están pero así se siguen viendo esas curvas de la carretera eso que vemos aquí con este ejemplo tenemos una bahía aquí la boca de la bahía la entrada que conecta la bahía con el mar fíjense que si modificamos la escala sin hacer ninguna exageración el espacio aquí la abertura de la bahía no se podría ver en otra escala quedaría demasiado pequeño como para que nuestro ojo vea esa separación por lo tanto lo que hacemos es que exageramos la abertura de la bahía de tal manera que al final como quiera se puede entender que es una bahía semi cerrada casi cerrada pero que tiene si una abertura visible en el mapa que usa una escala más pequeña lo que podemos hacer también es agregar informaciones tenemos aquí tres hiriendas las representamos como una sola podemos desplazar los elementos fíjense que aquí tenemos un ferrocarril aquí tenemos una carretera pues los vamos a alejar uno del otro para que se pueda ver en una escala más pequeña aquí hay otros ejemplos pero entendieron la idea de lo que se debe hacer para poder leer correctamente el mapa seleccionar y esquematizar eso pasa también esa eficacia en la lectura del mapa pasa también por el uso adecuado de signos disponible en función de las variables que vamos a representar entonces ahí es que vamos a seleccionar si trabajamos con un cambio de colores un cambio de forma un cambio de textura etcétera etcétera lo que vamos a ver en detalle ahora todo eso depende de forma global depende de la escala del mapa depende también de la capacidad de la impresora es decir que al momento de ustedes empezar a hacer un mapa deben de tener bien presente cuál será el producto final no es lo mismo hacer un mapa que va a quedar impreso en un informe sobre un papel formato letter formato calta que hacer un mapa que quedará impreso por un plotter en tamaño 36 por 48 pulgada obviamente no vamos a poder representar la misma cantidad de información con el mismo tamaño bien si imprimo un mapa en tamaño muy grande me da mayor libertad a representar elementos numerosos en el mapa ¿por qué? porque el lector va a poder acercarse al mapa y ver esas informaciones entonces es algo que tienen que tener pendiente desde el momento en que crean el mapa la toponimia también va a quedar modificada en función del tamaño de impresión del mapa y de su escala si voy a imprimir el mapa en grande en 36 por 48 pulgadas no puedo tener una toponimia que sea demasiado grande no puedo tener nombres que aparezcan de tamaño gigantesco enorme en el mapa es una pérdida de espacio que no tiene no tiene sentido si voy a imprimir ese mapa en tamaño pequeño en forma en formato carta pues igual voy a tener que seleccionar el tamaño de texto que sea adecuado muy pequeño el lector no lo puede ni leer muy grande estoy desaprovechando el espacio en el mapa poniendo un texto que cubre gran parte del territorio y por último la eficacia pasa también por la reducción de la información vía la estadística descriptiva es decir que cuando tenemos grandes conjuntos de datos por ejemplo la población a nivel digamos que los datos que tenemos al principio es la población a nivel de barrio y paraje entonces tenemos un gran conjunto de información si quiero presentar la población a nivel nacional en vez de representar todos esos barrios todos esos parámetros con una variación por ejemplo de color desde los barrios y parajes más poblados hasta los menos poblados eso quedaría digamos muy difícil de leer para el lector del mapa lo que vamos a hacer es agrupar esas áreas en función de sus características de población de tal manera que al final tenemos grandes clases de cantidad de población en vez de tener yo digamos miles de variación posible en la cantidad de población dentro de cada área digamos que hay un barrio que tiene 10 personas el otro tiene 11 el siguiente tiene 15 el otro tiene 20 etc yo simplemente voy a crear una clase para todo lo que va de 0 a 20 y esa clase tendrá un color o una simbología específica luego va a crear otra clase de 20 a 40 personas en el barrio en el paraje etc etc de tal manera que voy a reducir la cantidad de información al final que va a presentar la voy a reducir a solamente 10 clases típicamente 10 clases diferentes básicamente poca población población mediana mucha población etc 10 clases es algo que el lector del mapa puede distinguir miles de clases el lector del mapa no puede no puede interpretar correctamente esa información y entender donde está en la zona de mayor cantidad de población menor etc no va a poder distinguir tendencia dentro del mapa de eso trata la reducción de la información pero como dijimos eso lo veremos la semana pasada la semana próxima perdón el lenguaje cartográfico lo saben se basa en tres tipos de signos elementales los puntos las líneas y las áreas un mismo objeto una ciudad puede ser representado por uno u otro tipo de signo elemental como lo vimos a veces las ciudades se representan por áreas ahí tenemos el contorno de la zona urbana y en otra escala se puede representar por un punto realmente a más pequeña escala decir que el tipo de signo no está necesariamente relacionado con el tipo de objeto habiendo dicho eso esos puntos esas líneas esas áreas sirven para representar diferentes tipos de variables la variable cartográfica o la variable los datos iniciales que queremos representar en el mapa son de cuatro tipos tenemos las variables cualitativas nominales son informaciones que no tienen ningún orden particular por ejemplo cuando hacemos un mapa de uso y cobertura lo que representamos en el mapa son las áreas entonces vamos a representar áreas en este caso áreas de bosque húmedo áreas de bosque seco áreas de manglares no hay un tipo que sea digamos más importante que el otro tampoco puedo ordenarlo no puedo decir que el bosque seco es primero el manglar es segundo no tiene ninguna lógica es lo mismo que vemos aquí con este mapa del sistema nacional de áreas protegidas la información que estamos representando aquí es una información cualitativa nominal simplemente estamos nombrando los parques monumentos naturales etcétera hay diferentes categorías que corresponden al sistema nacional de áreas protegidas del país no puedo decir que este parque de acá es más importante que aquel segundo tenemos informaciones cualitativas ordinales decir que son informaciones cualitativas pero que tienen un orden se puede establecer un orden una importancia entre un rango y el otro por ejemplo aquí vemos un mapa del potencial eólico del país y tenemos diferente categoría marginal moderado bueno excelente etcétera eso es una información cualitativa ordinal podemos ordenar los niveles pero no tenemos números sobre los valores digamos de velocidad del viento o de constancia de esos vientos por lo tanto no es una información cuantitativa es una información cualitativa luego pasemos pasamos ahora a las informaciones cuantitativas tenemos dos tipos cuantitativa relativa es decir que tenemos valores numéricos sobre los cuales podemos realizar cálculo de diferencia pero la posición del cero es arbitraria típicamente son esas informaciones de temperatura el cero es arbitrario corresponde a el cambio de estado del agua de sólido a líquido es bastante arbitrario y por eso existe otro tipo de escala de medición de las temperaturas como el fahrenheit u otro o el kelvin latitudes altitudes etc escogimos como altitud cero el nivel medio del mar podría haber sido otra referencia podría haber sido el fondo del océano por ejemplo esas son informaciones cuantitativas pero relativa aquí por ejemplo entonces el mapa de temperatura temperatura máxima sobre el país elaborado por la oficina nacional de meteorología una información cuantitativa tenemos valores 20 22 24 etc pero son informaciones relativas y tenemos información cuantitativa absoluta que son valores que tienen cantidad definida que se pueden sumar se pueden dividir número de habitante cantidad de tribu producido densidad poblacional riqueza pero riqueza con valores con rangos de valores de mil a dos mil dólares de dos mil a tres mil dólares etc etc aquí aquí un ejemplo con el mapa de densidad poblacional por municipio un mapa que hemos visto en una presentación anterior esa es una información con sus valores ustedes lo ven aquí entonces es una información cualitativa absoluta eso es esos cuatro tipos de informaciones las los vamos a representar con diferentes variables es algo que nosotros hacemos como ustedes que trabajaron ya con quiz hacemos sin pensarlo usamos la forma ponemos un triángulo ponemos un símbolo que representa una estación de tren etc usamos el tamaño modificamos el tamaño de los círculos sobre los poblados por ejemplo usamos el color usamos variación de luminosidad de muy oscuro a muy claro usamos la textura estructura y grano es decir que dentro de un polígono ponemos diagonales hacia la derecha hacia la izquierda ponemos varas verticales etc y la orientación pero en realidad al momento de seleccionar la variable visual que vamos a usar forma tamaño color etc tenemos que pararnos y pensar bien en cuál es la variable visual más pertinente para el tipo de información que queremos representar ¿por qué? porque si no hacemos eso podríamos estar usando una variable visual que no es adecuada para representar ese tipo de información me explico si queremos trabajar con las estaciones del metro y hacer un mapa que nos muestre cuáles son las estaciones que tienen mayor o menor cantidad de pasajeros por día no podemos usar una variación de forma por ejemplo es decir no puedo poner un triángulo para las estaciones que tienen poco pasajero un cuadrado para las estaciones que tienen más pasajeros un círculo para las estaciones que tienen muchos pasajeros porque porque el lector no va a entender esa simbología se va a encontrar con el mapa y va a tener que mirar siempre mucho la leyenda para poder entender la información que está dentro del mapa pudimos haber usado mejor una variación por ejemplo de tamaño que hubiese sido mucho más pertinente para ese trabajo representar las estaciones con poco pasajero con círculo pequeño luego un círculo un poco más grande para las estaciones que tienen más pasajero y un círculo muy grande para las estaciones que tienen mucho pasajero claro definiendo el tamaño del círculo en función de la cantidad de pasajero algo que vamos a ver ahora entonces ese paso es importante también a la hora de crear el mapa para no a pensar qué tipo de variable visual vamos a usar para el tipo de información que queremos representar la forma es una variable visual que se usa mucho porque es muy fácil de identificar para el ojo y cerebro humano solo transmite informaciones cualitativas como les decía no puedo representar la cantidad de pasajeros de estaciones conforma no es la variable adecuada para eso si es bueno para información cualitativa cualitativa nominal para decir por ejemplo donde están digamos las tiendas o donde están los cines en Santo Domingo pondría un cuadrado sobre la ubicación de cada cine en la ciudad y pondría un triángulo sobre las estaciones de policía de la ciudad ahí si funciona queda limitada a unos 10 símbolos diferentes en un mismo mapa o si si tenemos esa limitante de que si pongo más de 10 símbolos diferentes triángulo cuadrado círculo un símbolo de estación un símbolo con un tren etcétera etcétera llega un momento en que el lector ya no puede entender correctamente el mapa son demasiados símbolos diferentes en función de la forma entonces tenemos esa limitante no más de 10 símbolos como mucho 10 símbolos diferentes en el mapa hay que evitar también las formas clásicas círculo triángulo cuadrado porque eso al final son símbolos que el cerebro separa con dificultad ¿por qué? porque tienen forma demasiado parecida es mejor usar la asociación círculo cruz y diagonales entonces barras diagonales ¿por qué? porque esos sí son visualmente bastante diferentes alejados y vamos a poder identificarlos con facilidad en el mapa ¿para qué se usa la forma? cuando usamos el figurado puntual la forma puntual eso permite ubicar por ejemplo los sitios industriales los sitios históricos los servicios como decía los cines las tiendas destacamento de policía etcétera etcétera es algo que se usa mucho en los planos de las ciudades se usa mucho también en se puede usar en las topográficas para líneas permite distinguir niveles de las vías camino calle carretera niveles administrativos municipio provincia región etcétera entonces en ese caso vamos a modificar la forma de la línea puede ser una línea continua una línea discontinua etcétera una línea con cruces etcétera para área no vamos a usar la forma porque las formas que usamos dentro de un área realmente es lo que llamamos la textura eso es algo que vamos a ver después entonces aquí típicamente los símbolos que debemos privilegiar el círculo la cruz las barras diagonales eso es la textura que mencionaba algo que se puede repetir dentro de un área por ejemplo aquí para marcar un pantano unas líneas se ven como hierba ese símbolo lo vamos a repetir múltiples veces dentro de un mismo polígono y podemos usar símbolos que representan una letra o un esquema del tema que queremos presentar aquí un faro para la ubicación de un faro de un puerto la entrada de un puerto una estación de autobús una estación de gasolina etcétera etcétera esos símbolos están disponibles en Cuyis si volvemos a Cuyis y abrimos por ejemplo cualquier archivo que normalmente se representa con puntos vamos a vectores vamos a poner los poblados pues damos clic derecho sobre la capa propiedades aquí hay un primer símbolo disponible ustedes ven que dice aquí marcador sb podemos encontrar más si damos clic aquí en la parte de abajo tipo de capa del símbolo arriba debe decir marcador sb es decir que son símbolos que fueron creados un símbolo en formato vectorial que se pueden crear con un programa de dibujo vectorial hay uno gratuito que se llama inkscape i-n-k s-c-a-p que pueden descargar y que le permitirá crear sus propios símbolos y cargarlo también a Cuyis entonces en vez de poner un punto para los poblados vamos a usar vamos a ver esta casa por ejemplo con su bandera aplicamos y aquí lo tenemos bueno tendremos que modificar un poco ese símbolo damos clic derecho propiedades seleccionamos el marcador de nuevo el símbolo y lo que sucede aquí es que el color de relleno y de la línea exterior de contorno son negros entonces vamos a modificar el relleno lo ponemos aquí en blanco y el tamaño de la línea exterior lo vamos a reducir aquí es la anchura de línea exterior lo pasamos a 0.2 y ya nuestro símbolo se ve así mucho mejor otro tipo de variable visual es la variación de tamaño también es algo fácil de identificar por el ojo humano permite transmitir información cuantitativa que es muy interesante y también información cualitativa ordinales es decir información ordenada más pequeño a más grande por ejemplo ojo que queda limitado por el tamaño del objeto más pequeño que debe poder ser identificable por ejemplo el diámetro del círculo más pequeño es de 0.2 milímetro en el mapa en el mapa impreso si queda inferior a este tamaño no podrá ser identificado por el lector simplemente no verá que hay un punto ahí queda limitado también por la cercanía de los objetos voy a representar por ejemplo una variación de tamaño de círculo obviamente si los círculos son muy grandes y los objetos quedan cerca pues se van a superponer y va de nuevo a ser difícil leer el mapa entonces es un trabajo que tenemos que hacer de identificar el tamaño o la variación correcta de tamaño para evitar que se superpongan demasiado los objetos en el mapa a notar que asociamos con facilidad una longitud en el mapa con una cantidad pero es más difícil hacer esa asociación con un área y es peor con un volumen me explico aquí tenemos entonces una cantidad digamos que aquí sería la cantidad de lo que sea de población que tiene cada provincia obviamente este mapa aquí quedaría de rollo pero no importa puedo representar esa información simplemente con barras muy estrechas decir que simplemente aquí tenemos una longitud puedo representar esa información con áreas aunque la base aquí tiene el mismo tamaño en todo caso el cerebro tiende a asociar ese tipo de figurado ese tipo de forma más por el área que cubre cada rectángulo que por su altura entonces aquí queda claro que la variación lo que cambia es la altura en este caso el lector no va a saber muy bien si lo que varía hay que entenderlo en función del tamaño de cada rectángulo o en función del área que cubre y fíjense que aquí la variación de altura es pequeña entre esos dos elementos aquí esas dos categorías pero la variación de área es mucho mayor entonces ya es un poco más difícil entender interpretar esa información si yo pongo aquí esos diferentes rectángulos en el mapa el lector no va a entender muy bien si aquí hay una variación digamos un poco mayor entre esta categoría y la siguiente o bastante mayor ok y aquí si representamos esas clases por diferente digamos forma en tres dimensiones pues es aún peor porque ahí lo que el cerebro entiende es un volumen entonces de nuevo la variación en volumen entre esas dos formas aquí tiende a ser percibida como mucho mayor que la variación simplemente en tamaño por lo que hay que privilegiar ese tipo de representación a ese tipo de representación en tres dimensión o falsa tres dimensión porque simplemente es una perspectiva que estamos usando acá podemos usar también una variación en cuanto a usando círculos o cuadrados es algo muy común aunque aquí de nuevo estamos usando en realidad el área para representar las diferentes categorías y el cerebro va a asociar una variación entre una categoría y la otra en función del área decir que en lo ideal deberíamos de usar esto pero resulta que visualmente es digamos más agradable usar ese tipo de representación con círculo con cuadrado lo que explica por qué se ha usado tanto en la cartografía aquí tenemos la información que no es cuantitativa es una información cualitativa nominal perdón ordinal es decir que tenemos la categoría uno la dos la tres la cuatro la cinco digamos que la una es poco poco que no sé poco recurso un poco más mediano mucho recurso muchos muy muchísimo recurso lo que vamos a hacer en este caso es determinar el diámetro del círculo en función a la raíz cuadrada de ese valor inicial ¿por qué? porque si usamos directamente uno para calcular el diámetro dos para calcular el diámetro etcétera el área en gravedad queda multiplicada por un digamos al cuadrado por un exponente cuadrado lo que significa que la diferencia entre este círculo y el otro no sería el doble de área sino cuatro veces el área tendríamos aquí un círculo de este tamaño y el siguiente tendría un tamaño enorme en comparación y de nuevo entonces el cerebro no entendería que estamos pasando de la categoría cuatro o no perdón aquí la categoría tres a la categoría cuatro sino que estamos pasando la categoría tres a digamos cuatro veces el valor que tenía la tres entonces usamos la raíz cuadrada de esos valores para tener una progresión que sea entendible por el ojo humano ahí entendemos que este círculo tiene una superficie un área dos veces que representa dos veces el área del círculo anterior por lo tanto cuando pasamos de este círculo al otro el orden simplemente es una categoría inferior a una categoría superior si usamos eso para información cuantitativa pues entenderíamos así que pasamos de un valor de 500 por ejemplo a aquí dos veces 500 mil 500 mil entonces es importante usar aquí el diámetro correcto y es algo que tenemos que revisar bien cuando trabajamos en Cuyis para aplicar esa variación de símbolos para asegurarnos de que esos círculos respetan esa regla lo que varía de una categoría a la otra es la superficie del círculo y lo mismo hacemos entonces con los cuadrados se aplica la misma la misma regla el lado la longitud de un lado del cuadrado corresponde a la raíz cuadrada de su valor inicial luego esa progresión puede quedar multiplicada por un factor o dividida por un factor para reducir todos esos círculos en conjunto o agrandarlos en función del tamaño del mapa lo mismo hacemos con líneas cuando vamos a representar en particular unos flujos para una información cuantitativa vamos a hacer variar el área de de cada flujo para marcar bien la diferencia entre digamos 500 o 1000 etcétera pueden ser flechas representadas así ojo que la cabeza de la flecha debe ser debe tener un tamaño parecido al cuerpo no puedo tener una cabeza muy grande o muy pequeñita en comparación con el cuerpo o la flecha o represento unos flujos así es decir una banda un rectángulo que tiene un ancho que corresponde al valor de la de la información de la clase y se pone una flechita al lado o dentro para marcar la dirección del flujo luego tenemos también otra variable visual que es el color el color es lo más fácil de identificar entonces es algo muy visual que se puede aprovechar en los mapas obviamente si podemos hacerlo es decir que es algo que hay que tomar en consideración también a veces los documentos que vamos a imprimir al final quedarán impresos en variación de gris entonces si es así obviamos el color y tendremos que trabajar solamente con la textura el tamaño la forma etc si podemos usar el color si el documento final que sea un powerpoint un informe un gran mapa impreso tendrá podrá ser usado con color vamos a aprovecharlo porque es algo que los humanos identifican muy bien permite definir un gran número de símbolos por nuestra capacidad en identificar esas variaciones de color en realidad podemos identificar millones de variaciones de color pero de nuevo en el mapa no podemos usar más de 15 colores ¿por qué? porque dentro del mapa si usamos más de 15 colores el lector del mapa no va a poder separar las clases presentes en el mapa eso es algo que ustedes pueden ver en el CICAL con el mapa de la hoja geológica que está presentado en la pared esa hoja topográfica pelongeológica tiene muchas clases porque hay mucha clase de tipo de roca en el país y por lo tanto es un mapa muy difícil de entender no es un mapa que podemos interpretar fácilmente a primera vista hay que revisar constantemente la leyenda para entender ese tipo de color realmente tiene también una textura dentro del polígono a qué corresponde entonces en lo ideal vamos a tratar de evitar esa situación para la hoja geológica no hay otra opción lamentablemente pero para los demás mapas vamos a tratar de tener menos de 15 colores en el mapa es ideal para variables cualitativas entonces por ejemplo los mapas de uso de cobertura como les decía los mapas de geología es ideal para variables ordinales entonces uso de cobertura geología son cualitativas nominales simplemente se nombra los diferentes las diferentes categorías y tenemos entonces también cualitativas ordinales ordenadas y se usa para signos de tipo área principalmente también se puede usar para puntos se puede usar para línea pero es más eficiente más eficaz con las áreas ¿por qué? porque sobre un área tenemos mucho espacio para que sea visible el color ese color se define en función de tres cosas en función del tono es el color dominante que se define por su longitud de onda por ejemplo el verde central el verde más que encontramos en el centro del espectro es el verde de 550 nanómetros ese es el espacio que hay entre la repetición de dos picos por ejemplo en la en la onda electromagnética que corresponde al color verde sin entrar mucho en detalle que todo eso lo veremos cuando hablaremos de teledetección el tono corresponde al color rojo oscuro rojo claro rosado azul oscuro verde etc etc luego ese color se define en función de la luminosidad lo que nos da a nosotros la sensación de brillo saben que hay colores que son digamos apagados otros que son muy vivos eso se relaciona con la luminosidad y también con la saturación que nos dice la pureza de un color para explicar un poquito mejor aquí está tono saturación luminosidad una forma de representar los colores vamos a ver que eso es algo que se usa en Cuyis se define primeramente el tono entonces de azul a morado rojo amarillo verde es un ángulo aquí que se define de 0 a 360 por ejemplo yo seleccione digamos verde luego vamos a seleccionar una saturación un verde como usted lo ve acá en la orilla que se vuelve más claro más claro hasta ser totalmente blanco eso lo define la saturación lo que decíamos la vivacidad o la pureza de ese verde y luego tenemos la luminosidad entonces eso va subiendo desde abajo hacia arriba definimos si tenemos una luminosidad baja entonces se acerca al color negro o si tenemos una luminosidad alta conclusión un verde muy intenso tendrá primero vamos a seleccionar el tono aquí un valor en grado para tener el color verde y luego vamos a ponerle una saturación y una luminosidad que permite tener este verde en el mapa vamos a ver eso en QGIS estamos en QGIS vamos a buscar un un objeto que se represente en digamos con áreas con polígonos vamos a ver por ejemplo las provincias voy a quitar las demás capas la desactivo clic derecho sobre provincias propiedades y queremos modificar ese color doy clic sobre el color verde acá me salió verde por defecto le podría salir otro color y fíjense que acá tenemos diferentes valores posibles eso acá RGB es un tipo de codificación de los colores rojo verde y azul los tres colores fundamentales en colores aditivo que nos permite crear cualquier color si aumento la cantidad de rojo aumento la cantidad de verde lo que me va a dar es básicamente en color amarillo si pongo mucho azul y mucho rojo me da un morado si pongo mucho azul mucho verde y poco rojo me da este color cian es decir turquesa etcétera etcétera si pongo poco rojo poco verde poco azul me da un color negro si pongo al contrario mucho azul mucho verde y mucho rojo me da el color blanco y si pongo un valor medio de rojo un valor medio de verde y un valor medio de azul me va a dar un color gris aquí está bien eso es una forma de codificar los colores la otra forma es la siguiente aquí dice hsb view tono saturation saturación y la b de value luminosidad entonces si recuerdan lo que dijimos con u con el tono yo tengo un ángulo de 0 a 360 que me permite seleccionar el color por ejemplo si quiero verde usted lo ve en que verde sería más o menos el ángulo 115 luego selecciono la saturación de 0% a 100% que es la vivacidad del color la pureza del color aquí poco puro aparece gris dice aquí actual aquí muy puro muy verde y por último selecciono la luminosidad con poca luminosidad se ve negro con mucha luminosidad se ve con mucho brillo entonces esas son las tres variables que usamos para definir realmente un color tono, saturación y luminosidad los colores sirven para variables cualitativas en ese caso entonces si son cualitativas nominales solo varía el matiz es decir el tono lo vamos a modificar ahí está solo varía el tono para variables cualitativas nominales no puedo variar la luminosidad ni la saturación para ese tipo de información cualitativa nominales ¿por qué? porque si varía también la luminosidad y la saturación vamos a percibir un orden dentro del mapa me explico aquí tenemos una información cualitativa nominal simplemente tenemos diferentes categorías de uso y cobertura arroz, café, etc. no hay ningún orden ahí no puedo decir que el arroz es superior al matorral o que el bosque seco es superior a la palma africana por lo tanto solo debo de cambiar el tono si varío aquí la saturación o la luminosidad ¿qué va a suceder? es decir por ejemplo tengo un amarillo aquí y varío su luminosidad para tener o su saturación para tener un amarillo digamos apagado que se acerque al gris y otro amarillo muy puro muy amarillo en el mapa ¿qué va a suceder? el lector va a interpretar eso en el mapa como que lo que queda muy amarillo es superior a lo que es amarillo apagado entonces va a empezar a poner un orden a las cosas y no es lo que queremos porque esa información no es ordinal no es una información que corresponde a un orden de las cosas entonces para ese tipo de información cualitativa nominal simplemente hacemos una variación de tono bien para las variables cualitativas ordinales si queremos ordinal o alboles entonces en este caso si vamos a variar la luminosidad y de hecho vamos a tratar de usar el mismo tono por ejemplo vamos a usar solamente una variación de luminosidad del rojo de un rojo oscuro a un rojo claro más nada porque eso sí permite entender cuál es el color que tiene mayor importancia en comparación con el otro si esa variación de un solo tono no es suficiente entonces vamos a usar otros tonos por ejemplo pasamos de amarillo claro, amarillo oscuro anaranjado claro, anaranjado oscuro rojo claro, rojo oscuro pero vamos a tratar de usar pocos tonos diferentes para no confundir el lector aquí simplemente tenemos tres amarillo, anaranjado y rojo con sus variaciones de luminosidad y ese color debe usarse de manera evocal la naturaleza de los objetos de tal manera a simplificar minimizar el tiempo de lectura decir que si voy a representar un gran polígono verde debe ser algo asociado con vegetación no lo puedo asociar con zonas urbanas o debo evitar de asociarlo con zonas agrícolas se podría hacer en algunos casos cuando tenemos muchas clases y no tenemos tantas opciones porque como dijimos el cerebro puede diferenciar millones de colores pero debemos tener las tonalidades bien marcadas entre cada categoría para que sea fácil de entender y bueno también estamos limitados en cuanto al número de variaciones que podemos tener en el mapa aquí un ejemplo entonces de otro mapa el mapa de asociaciones de suelo no está la leyenda está en el mapa está en otra página no importa mucho esa es una variable cualitativa nominal no hay un orden particular pero fíjense que aquí se ha dado por ejemplo una variación en cuanto a luminosidad es decir que tengo un grosado oscuro mediano y claro y el riesgo es que el lector al ver eso entienda que lo que es lo que tiene una pureza mayor cuanto a saturación aquí sería una pureza mayor es algo que tiene mayor importancia de lo que tiene aquí una luminosidad más clara por lo que hay que tener cuidado con eso ¿no? para que se interpreten correctamente la luminosidad se puede considerar como una variable visual sola ¿por qué? porque se puede trabajar la luminosidad con niveles de gris en ese caso con el nombre de valor vamos a seguir llamándolo aquí luminosidad permite distinguir solamente seis niveles máximo incluyendo al más al color negro y al color blanco son seis niveles que puedo separar en el mapa si agrego otra clase con un gris intermedio entre esos dos el lector no va a ser capaz de diferenciarlos y son seis niveles sabiendo que el blanco generalmente tenemos que evitarlo ¿por qué? porque el blanco en un mapa corresponde a la ausencia de información por lo tanto un mapa generalmente no debe de tener ninguna área en blanco si conocemos si tenemos las informaciones sobre ese territorio esa variación de valor de luminosidad se usa también para áreas se podría usar para puntos para círculos pero tiene mucho más sentido sobre área porque se nota entonces con mayor facilidad esa variación de luminosidad y sirve solamente para variables cualitativas ordinales entonces no sirve para dar cantidades simplemente porque no sé si un salto de negro a ese gris corresponde a un aumento de cien de quinientos si es poco si es mucho el color no me lo dice el tamaño de círculo si me puede dar una orientación pero aquí la variación de luminosidad no me dice eso si me puede dar un orden de las cosas me puede decir más pobre más rico por ejemplo o más frío más caliente se puede usar como otra variable visual la textura estructura y el grano la textura estructura es la variación de forma dentro de un área es decir que se refiere a esto dentro de un polígono como varía la textura puede ser unas líneas verticales unos puntos unas diagonales etcétera permite comunicar una información cualitativa ordinal si se modifica la textura para expresar una variación de la luminosidad es decir si tratamos al final de reproducir esta percepción de pasarle algo oscuro a algo claro usando la textura aquí usamos la textura la modificamos para pasar de algo claro a algo relativamente oscuro también podemos usar la variación perdón la variable visual de grano que se refiere a la variación del tamaño que compone la textura la trama eso se limita simplemente a 3 o 4 niveles es difícil para el ojo distinguir muchos niveles con el grano ¿a qué se refiere a esto acá? variamos variamos aquí el tamaño de los círculos dentro de de esos polígonos círculo pequeño mediano etcétera hasta grande y eso permite ordenar las cosas de digamos muy pobre a poco pobre por ejemplo y por último la orientación que se define por el ángulo entre el ángulo que tiene el signo en comparación con la vertical permite distinguir solamente cuatro niveles relacionado con la vertical horizontal y dos diagonales permite entonces representar solamente variables cualitativas nominales no permite ordenar es decir que podemos tener un figurado vertical horizontal inclinado diagonal hacia la derecha hacia la izquierda no podemos poner un orden ¿cuál es más importante? este es más importante que el otro eso no lo podemos establecer con esa variable lo único que podemos establecer son diferentes tipos entonces una variable cualitativa nominal en conclusión vamos a aplicar la simbología en función del tipo de variable y del tipo también de elemento gráfico si es un punto una línea o un área las variables cualitativas nominadas simplemente nominadas cosas sin poner ningún orden y sin hablar de cantidades se representan con variaciones de forma o de color para la línea o punto típicamente típicamente quiero hacer un mapa de destacamentos policiales y cuerpo de bombero en la ciudad puedo representar los destacamentos de policía con una cruz y los cuerpos de bombero con círculo eso es una variación de forma lo que vemos acá información cualitativa nominal puntual destacamento de policía cuerpo de bombero o puedo usar también como variación de forma un símbolo como lo que vemos acá aquí representa hierba para el caso de un cuerpo de bombero podría ser un camioncito de bombero se pueden usar colores entonces por ejemplo aquí eso sería un círculo azul para los destacamentos de policía un círculo morado para los cuerpos de bombero los dos círculos deben de tener el mismo tamaño y esos colores no deben de seguir ninguna secuencia no como acá en que seguimos una secuencia de amarillo naranjado rojo o aquí que vamos de más claro a más oscuro deben ser colores muy diferenciados separados en los colores del alcohíri en el espectro electromagnético realmente para que no los asociemos no pongamos un orden entre los diferentes elementos lo mismo sucede con las líneas entonces si usamos por ejemplo líneas que corresponden al contorno de una parcela agrícola y otras para el contorno de zonas residenciales pues podemos usar líneas discontinuas o líneas continuas o usamos una variación de color que igualmente no sigue ninguna secuencia verde para las zonas agrícolas morado para delimitar las zonas residenciales y por último para las áreas vamos a usar una variación de textura estructura o de colores entonces modificamos la textura líneas verticales líneas horizontales puntos o colores que no siguen ninguna secuencia ninguna secuencia perdón mapa de uso de cobertura bosque manglal cuerpos de agua vamos a tratar de asociarlo así con la naturaleza de los objetos si no tenemos la capacidad de presentar la información a color es decir no estamos usando un proyector vamos a imprimir el mapa y resulta que la impresora no va a imprimir el mapa a color sino a niveles de gris entonces usamos la textura estructura pero aquí quedamos muy limitados en cuanto al número de clases que vamos a poder usar luego para las variables cualitativas ordinarias las que dan un orden de las cosas por ejemplo de muy pobre a muy rico se representan con variaciones de luminosidad degradado de color o variación de tamaño para los puntos es decir si voy a representar los hoteles del país de los más económico y sencillo a los más caros y cinco estrella de mejor calidad puedo usar una variación de tamaño puedo usar una variación de luminosidad de más oscuro más claro o puedo usar una variación de color que esa variación de color puede ser puede cambiar de tono si realmente hay muchas clases o puede ser simplemente una variación en cuanto a la saturación o luminosidad de ese color usando el mismo color es decir que para ser más realista usaríamos este tipo de variación en cuanto a líneas entonces si tenemos un orden las cosas por ejemplo vías con un solo carril dos carriles tres carriles etc vamos a usar una variación en cuanto a tamaño o vamos a usar una variación en cuanto a color que podría seguir esta secuencia o esos colores acá y para las áreas vamos a usar una variación de luminosidad de grado de color y variación de grano es decir aquí una variación de luminosidad un degradado de color que sigue esta secuencia o esta y una variación en cuanto a al grano decir el tamaño aquí por ejemplo de los círculos que se usa para la textura en cuanto a variables cuantitativas se representan con la variación de tamaño para puntos y líneas para áreas se usa el color o se sustituye por el centro y con variación de tamaño o se usan otras técnicas es decir podemos usar si es un valor relativo aquí digamos lo que tiene que ver con variación un cambio de temperatura si son temperaturas sobre cada estación vamos a usar esa variación de color o de luminosidad bien muy caliente pero sería digamos en valor realmente 25 grados 30 25 si se representa esa temperatura en forma de isolíneas entonces vamos a usar esto es decir isolínea como este mapa acá de temperatura que está en grado Fahrenheit sobre los Estados Unidos sobre cada línea se mantiene tenemos los mismos valores de temperatura caliente en rojo alrededor de los 90 a 100 grados Fahrenheit un poco más frío en aranjado alrededor de los 80 grados Fahrenheit etc etc para eso entonces usamos la variación de color o podríamos usar la variación de luminosidad sabiendo que con variación de color tenemos 15 variaciones posibles con variación de luminosidad dijimos que tenemos 6 o lo representamos como áreas extrapolamos los valores que se midieron en cada estación tenemos ahora un mapa donde cada área tiene su temperatura estimada pues usamos la variación de luminosidad o de color o aquí de de grado y para valores absolutos por ejemplo la cantidad de población si es un objeto puntual una ciudad digamos estamos a la escala de un mapa mundi escala muy pequeña vemos las capitales de cada país en forma de un solo punto no podemos representarlo en forma de área vamos a usar una variación de tamaño y ahí vamos a calcular precisamente el diámetro de cada círculo en función del valor de esa de esa categoría digamos un millón de habitantes diez millones etcétera etcétera si son líneas porque se usa típicamente para flujos puede ser flujo de persona o flujos económicos etcétera vamos a variar también el tamaño y si son áreas tenemos diferentes opciones o variamos el color o aplicamos esta variación de tamaño pero en el centroide es decir en el centro del polígono en el centro del polígono ubicamos un punto y haremos variar el tamaño a ese punto de función de la variable por ejemplo la cantidad de población o tenemos que pasar a otro tipo de representación como son los mapas anamórfico que hacen variar el área del polígono el tamaño del polígono en función de la variable aquí la prevalencia del SIDA que nos muestra la importancia de esa enfermedad en países del sur África la India y nos podemos incluir también Haití Dominicana acá bien entonces esas son las reglas que deben de consultar antes de saber que tipo de variable visual van a usar para representar una información en un mapa si volvemos aquí al mapa de provincia entonces pueden abrir la tabla de atributos verán que ese mapa tiene muchas informaciones la toponimia latitud longitud del área etcétera y tiene otras informaciones porcentaje de población que tiene acceso a agua potable niveles de pobreza en porcentaje la densidad poblacional etcétera la densidad poblacional es una variable cualitativa absoluta por lo tanto vamos a poder usar dos tipos de variable visual o ubicamos un círculo en el centro de cada provincia y el tamaño de ese círculo varía en función de la densidad o hacemos variar el color de cada provincia en función de su densidad tratando de usar una sola tonalidad un solo tono un solo color lo que podemos hacer ahora clic derecho propiedades en vez de usar un símbolo único para todas las provincias cambiamos aquí tenemos dos opciones categorizado graduado eso es algo que veremos más en detalle la semana próxima porque justamente vamos a ver cómo se forman esas categorías por ahora vamos a usar vamos a hacerlo de forma rápida sin detallar mucho categorizado vamos a usar los niveles de densidad rampa de color vamos a usar por ejemplo una rampa de niveles de rojo todo eso es rojo lo único que varía aquí es la luminosidad desde más oscuro hasta más claro damos clic en clasificar fíjense que aquí realmente no está las categorías no han sido agrupadas están todas separadas hay una provincia que tiene el valor 17 la otra tiene el valor 27 la otra el valor 42 son demasiada categoría para que lo humano pueda interpretar bien ese mapa eso es algo que tendremos que corregir por ahora lo dejamos así mientras más claro menor densidad mientras más oscuro mayor es la densidad damos clic en aceptar y aquí tenemos el mapa de densidad con la variable visual correcta entonces rápidamente para el lector es muy fácil entender simplemente ponemos el título arriba mapa de densidad de las provincias en la república dominicana 2010 eso salió del censo en 2010 y aquí tendremos todas podremos entender rápidamente cuáles son las zonas con una muy alta densidad distrito nacional santo domingo san cristóbal santiago etc etc y ver al contrario cuáles son las provincias con una muy baja densidad pedernales independencia erias piña etc si hubiésemos escogido otro tipo de variable visual a lo mejor el resultado hubiese sido muy difícil de interpretar y tendríamos que volver a ver la leyenda siempre para poder tener una imagen completa de la distribución de las densidades en la república dominicana termino con la salida gráfica que ya hemos visto rápidamente hay diferentes formas de hacer esa salida gráfica si los mismos elementos deben estar todos presentes título orientación leyenda escala y fuente siempre título debe decir el tema el lugar y la fecha el momento como vimos en el caso anterior mapa de densidad poblacional es el tema a nivel provincial en la república dominicana el lugar en el 2010 es la fecha ubicamos el título arriba la orientación arriba a la derecha la fuente leyenda abajo a la derecha y la escala abajo a la izquierda eso es una forma de hacer la salida gráfica hay otras maneras otra manera es también de poner todos esos elementos título orientación escala leyenda fuente aquí con otros elementos a la derecha o abajo o a la izquierda fuera de la parte donde se visualiza el mapa lo que permite en particular leer con mayor facilidad las coordenadas aquí están las líneas de la cuadrícula de coordenada es mucho más fácil cuando no tenemos elementos dentro del mapa de diferente manera y la semana próxima entonces veremos cómo se forman esas clases esas categorías cómo agrupamos valores para formar pocas clases ustedes ven que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 clases sobre la cantidad de hogares afectados por municipio por ejemplo entonces 6 clases es algo que podemos leer en el mapa podemos reconocer por ejemplo la clase superior la identificamos bueno está acá la identificamos con facilidad la clase que está justo por debajo también la podemos identificar en el mapa si pongo más clases con más variaciones de color pues queda hasta imposible identificar a qué categoría pertenece tal o tal provincia bien ahora si retomamos ese ejemplo del mapa de densidad poblacional que hicimos provincia por provincia bien nos damos cuenta de que ese mapa en realidad no respeta las reglas de semiología gráfica ¿dónde está fallando? bueno está fallando en el tema de el número de clase límite que deberemos usar para que el lector pueda entender rápidamente la información del mapa tenemos 32 provincias y lo que hicimos hasta ahora es fijar un color por cada una de esas provincias porque cada provincia tiene un valor de densidad poblacional ligeramente diferente que varía entre 4 habitantes por kilómetro cuadrado a más o menos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado cuadrado pelo entonces en la leyenda tendríamos 32 colores diferentes que corresponden a 32 valores diferentes de densidad poblacional eso resulta muy difícil para el lector entender ese mapa primeramente primeramente porque es difícil identificar las variaciones de color entre una categoría y otra y segundo porque al final son demasiada categoría presentada en el mapa y le cuesta un gran trabajo al lector ir al mapa volver a la leyenda provincia por provincia para entender poco a poco la distribución de esos valores de densidad poblacional en el país eso es para la capa de provincia imagínense ahora que queramos hacer el mapa de densidad poblacional por municipio y distrito municipal o por sección o por barrio y paraje entonces ahí el nivel los diferentes valores que presentaríamos en ese mapa serían enormes y resultaría casi imposible interpretar bien ese mapa podríamos ver las grandes tendencias de cuáles son las zonas que tienen una densidad baja media o alta pero no podríamos pasar de ahí por todas esas razones ese ejemplo necesitamos hacer una reducción de la información básicamente necesitamos agrupar las informaciones en clases en pocas clases de tal manera que el lector rápidamente pueda interpretar el mapa e identificar patrones espaciales esa reducción de la información y esa agrupación en clases en categorías no se hace arrasar se hace de tal manera que tratamos de respetar unas reglas de estadística descriptiva aparte de los mapas de inventario como son los mapas que presentan por ejemplo todos los poblados de la República Dominicana necesitamos resumir la información para representar una serie de datos de tal manera a comunicar de forma eficaz y limitar la pérdida de información en particular tenemos que buscar la forma de reducir la información para que sea fácilmente entendible pero tratando de conservar el orden de magnitud de la distribución es decir teníamos 32 provincias con sus valores de densidad es importante que para el lector se pueda interpretar la leyenda del mapa de tal manera que le permita saber cuál es el valor de la media por ejemplo un valor de referencia y luego conociendo la media le será relativamente fácil en el mapa entender si la provincia de Samana por ejemplo está cerca de la media está por debajo o está por encima bien luego tenemos que buscar la forma de que esa reducción de la información conserva la dispersión varianza o deviación estándar es decir esa información que nos dice si los valores tienden a estar cerca de la media o si al contrario tenemos muchos valores que se dispersan lejos de la media y tenemos que conservar también la forma de la distribución es decir que de alguna manera en nuestro mapa para el lector debe ser relativamente fácil de entender si se trata de una distribución normal gaussiana o una distribución logarítmica u otra bien todo eso es en la medida de lo posible priorizando siempre las reglas de la semiología gráfica un número de clase limitado un número de variable que puede ser representada está limitado etcétera etcétera empecemos con unas informaciones cualitativa nominal por ejemplo recibo una capa vectorial que contiene el uso y cobertura del país uso y cobertura ya lo vimos anteriormente en los ejemplos es un mapa que me dice que en tal zona encuentro manglares en tal zona encuentro conífera en esa otra zona encuentro un bosque de bosque latifoliado húmedo o de transición etcétera etcétera esa es una información cualitativa me da una cualidad del territorio es decir aquí su tipo de cobertura vegetal o su tipo de uso es el zona urbana por ejemplo y es una información nominal es una información que no puedo ordenar no puedo decir que el manglar es más importante que el bosque conífera o que el matorral seco es más importante que el bosque seco para ese tipo de información lo único que podemos hacer realmente es representarla en un histograma que agregaremos al mapa esas informaciones generalmente se presentan de forma textual es decir que cada categoría tiene un texto que la que explica lo que es esa categoría por ejemplo un texto que dice bosque latifolia do semi húmedo bosque conífera denso bosque conífera disperso etc etc o se puede puede ser almacenada de forma numérica pero no son números sobre los cuales puedo aplicar cálculo sino son códigos de referencia es decir que el bosque latiforiano semi húmedo lo voy a archivar codificar con el número 4 el bosque conífera denso lo voy a archivar con el número 5 etc etc es decir que sus números simplemente son valores de referencia entonces eso es típicamente lo que encontraremos en la tabla de atributos encontraremos por cada polígono cada píxel de la imagen una descripción y un código bien ¿qué hacemos con eso? vamos a decir que la información que tenemos es un rastel entonces tengo píxeles que componen aquí este gran rastel el primer píxel tiene el código 11 ese es el valor que tiene almacenado en su tabla tiene el valor 11 ¿qué significa esto? si volvemos atrás el código 11 me dice que son humedales salores entonces todo lo que tiene aquí el número 11 en la imagen son humedales luego tenemos dos píxeles con el valor 9 son dos píxeles están aquí 9 es un matorral seco es decir que aquí y ahí sobre ese territorio tengo matorral seco y podemos seguir ¿no? por ejemplo aquí tengo un píxel rojo número 20 que sería esto una zona urbana o sea aquí en la imagen tengo una zona urbana bien ¿qué vamos a hacer entonces? vamos a crear un histograma un histograma nos muestra la frecuencia con la que encontramos píxeles de cada categoría en nuestra imagen por ejemplo aquí yo encuentro 1 2 3 4 5 6 píxeles de humedales 6 ¿sobre cuánto? bueno no tenemos la imagen completa aquí vamos a tomar en consideración solamente esos píxeles que tienen sus valores 1 2 3 4 5 6 7 8 16 6 píxeles de los 16 de la imagen son de humedales eso nos permite calcular la frecuencia 6 entre 16 nos da la frecuencia ¿cuántos píxeles tenemos de bosque de matorral seco perdón 2 2 de los 16 píxeles ¿cuántos píxeles tenemos de zona urbana? 1 1 de 16 bien todo eso nos va a permitir calcular la frecuencia es decir les retomo aquí mis categorías la categoría 4 es bosque de tifolia o semi húmedo la categoría 5 son bosque conifera denso etc etc para esa primera categoría encontramos un solo píxel que está acá un solo píxel de los 16 me da una frecuencia de 0.059 y si multiplico ese valor para tenerlo en porcentaje me da 5.9% es decir que de todos los píxeles solamente más o menos un 6% de los píxeles corresponde a bosque latiforiado semi húmedo lo mismo hacemos con el bosque conifera denso que tiene el código 5 código 5 lo encontramos acá un solo píxel también la misma frecuencia más o menos un 6% de los píxeles de la imagen corresponde a una cobertura de bosque conifera denso y seguimos así poco a poco y en base a esos porcentajes o en base a la frecuencia vamos a crear un histograma aquí me dice que la categoría 4 el bosque latiforiado semi húmedo tiene más o menos un 6% de ocurrencia me dice que la categoría 11 al contrario tiene más o menos un 35% es decir que encontramos muchos píxeles de humedales en nuestra imagen entonces este histograma lo podemos copiar y agregar al mapa lo agregamos al lado de la leyenda por ejemplo y eso permite al lector identificar rápidamente cuáles son las clases dominantes dentro de la imagen vamos a ver eso en guillis abrimos aquí guillis 2.18 y vamos a abrir un extracto de una capa de uso y cobertura del país esta vez no vamos a abrir un vector vamos a abrir un raster una imagen entonces fíjense bien aquí estoy dando clic sobre este tablero este icono que se parece a un tablero que dice añadir capa raster eso es un error también muy común de equivocarse de tratar de abrir un vector dando clic aquí o de tratar de abrir un raster dando clic en capa vectorial entonces antes de abrir antes de seleccionar uno de esos dos iconos tienen que saber si están abriendo un vector que termina por punto shp o si están abriendo un raster una imagen bien aquí vamos a abrir un raster entonces doy clic en el tablero vamos a abrir aquí entonces la calpeta de datos para práctica QGIS que es la calpeta que ustedes tienen en QGIS Desktop la carpeta que descargaron damos doble clic y aquí buscamos en raster dentro de raster abrimos lo que dice raster uso y cobertura y aquí tengo dos archivos vamos a abrir el que termina por TIF es el más pesado de los dos uso y cobertura Samana aquí tenemos el mapa de uso y cobertura cada color aquí corresponde a una categoría de uso y cobertura por ejemplo todo lo que tiene ese color morado corresponde a manglares tenemos manglares aquí en la en el bajo yuna donde termina el bajo yuna antes de de que el yuna se tire a la bahía de Samana tenemos manglares aquí cerca del aeropuerto Arroyo Barril etcétera en rojo aquí que tenemos pues tenemos las zonas urbanas eso lo podemos ver si quieren saber cuál es la categoría seleccionamos aquí la i blanca sobre un círculo azul identificador de objetos espaciales damos un clic y si damos un clic sobre un píxel rojo aparecen los resultados de la identificación a veces hay que mover un poco la barra para ver los valores pero aquí la veo bien dice que perdón aquí porque no di clic exactamente sobre el rojo aquí si di clic sobre un píxel rojo tiene el valor 20 y si se recuerdan 20 corresponde en la clasificación que usamos corresponde a una zona urbana esos son mapas elaborados por el ministerio medio ambiente y ellos decidieron que las zonas urbanas tendrían como número de referencia el 20 bien y aquí tenemos otras categorías la 13 la 52 la 1 que son manglares etcétera etcétera bien que vamos a hacer con eso pues vamos a elaborar el histograma y podemos agregar ese histograma al mapa cierro aquí los resultados de la identificación para eso vamos a tener que usar una herramienta adicional que encontramos en caja de herramientas bien eso está aquí en procesos caja de herramientas si no la encuentran deben ir primeramente a complementos damos clic aquí y en complemento vamos a bajar hasta encontrar esto que hice processing si ustedes no encontraron la caja de herramientas significa que esta casilla está desactivada por lo tanto tienen que volver a activar esa casilla simplemente y ahí tendrán acceso a todas esas herramientas de procesamiento bien se vuelve aquí caja de herramientas ¿qué son esas herramientas? son herramientas que provienen de otra librería de funciones GDL Saga GRAS etcétera y que fueron implementadas en QGIS es decir que nos aprovechamos por ejemplo de todas las herramientas que fueron desarrolladas con GRAS un sistema de información geográfica que era por línea de comando entonces simplemente aquí aprovechamos la interfaz de QGIS que vuelve el trabajo un poco más fácil pero seguimos beneficiando de las herramientas de GRAS y otro aquí en caja en la barra de búsqueda de esa caja herramienta vamos a entrar histograma les van a aparecer muchas opciones la que nos interesa es histograma de capa rastel vamos a dar doble clic bien capa de entrada uso y cobertura samadá hay una sola capa por lo tanto la herramienta selecciona la capa por defecto de lo contrario si tienen varias capas aquí tendrían que seleccionar la capa sobre la cual quieren calcular el histograma de frecuencia número de compartimiento ya que tenemos más de 50 categorías vamos a poner aquí el valor 52 para que cada categoría tenga un valor separado en el histograma el histograma la tabla lo podríamos guardar de forma definitiva si damos clic aquí sobre los tres puntos guardar el archivo bien por ahora no vamos a hacer eso vamos a guardarlo de forma temporal entonces dejamos esas dos barras así por defecto damos clic en correr bien y aquí entonces tenemos nuestro histograma que nos va a presentar en el eje aquí el número de píxeles que tenemos para cada una de las categorías las categorías están aquí en el eje Y por ejemplo la categoría 52 de esa categoría de uso de cobertura tiene más de 250.000 píxeles la categoría 13 tiene más de 200.000 píxeles etcétera etcétera bien esto lo podemos copiar le damos doble clic luego clic derecho copiar y podemos por ejemplo agregarlo en un documento Word si hablo Word aquí se puede agregar al lado de nuestro mapa de uso de cobertura lo pego aquí y yo pondría encima o por debajo el mapa de uso de cobertura y nos permite interpretar esas informaciones bien no lo vamos a extender más sobre esa parte vamos a pasar directamente a la reducción de la información como tal y en la parte que es más pertinente que es sobre valores cuantitativos en el caso de una información cuantitativa se requiere un proceso de discretización de la información es decir que pasamos de una información generalmente continua o casi continua a lo que queremos nosotros que son clases discretas separadas y es un número bastante reducido típicamente 5, 6, 7, 8 clases quizás 10 como máximo pero no queremos pasar de ahí porque queremos que la información sea fácilmente entendible vamos a pasar de un conjunto de datos cuantitativos continuos a unas pocas clases que en lo ideal agrupan valores homogéneos similares y separan valores heterogéneos diferentes y esa discretización la vamos a hacer en función del tipo de distribución estadística es decir que uno de los primeros pasos para nosotros es identificar el tipo de distribución que tenemos con la información que queremos presentar bien por ejemplo aquí tenemos nuestra información de densidad poblacional aquí vemos solamente los valores el número eso es muy difícil de interpretar para un lector se puede hacer pero fíjense que si tratan de interpretar bien esas informaciones de leerlas una por una le va a tomar unos segundos a minutos y como dijimos si agrego más polígonos si les presento un mapa de densidad poblacional de parades y barrio revisar cada uno de esos barrios y parades en el mapa les tomaría ahí si hasta horas de trabajo si presentamos la el histograma de esos valores la distribución de esos valores que encontramos pues encontramos esto aquí si ya tenemos categorías pero tenemos un gran número de categorías y que nos dice eso que tenemos muchos polígonos es decir muchas provincias que tienen valores de densidad poblacional muy bajitos entre 17 y 117 habitante por kilómetro cuadrado tenemos muchos también muchas provincias 7 que tienen un valor de densidad poblacional entre 117 y 217 habitantes por kilómetro cuadrado etcétera etcétera y eso va bajando rápidamente hasta encontrar solamente una provincia aquí y otra provincia allá aisladas con valores medios y muy altos o altos y muy altos de densidad poblacional que aquí tenemos el distrito nacional y aquí la provincia de Santo Domingo la forma de la distribución aquí es lo que nos interesa aquí tenemos una distribución que se llama logarítmica mejor dicho se llama la distribución exponencial bien en base a esa distribución vamos a separar o agrupar mejor dicho aquí agrupar los valores agrupar las provincias en función de unos valores umbrales aquí que nosotros vamos a definir como fijamos esos valores aquí esos límites entre clases eso es lo que vamos a ver ahora después de fijar cada clase entonces le aplicamos las reglas de semiología gráfica para que el lector puede interpretar fácilmente la información es decir que la primera clase que está acá tendrá este color en el mapa un grosado claro esta segunda clase aquí que agrupa diferentes tipos de provincias tendrá este color etcétera etcétera una distribución de amplitud perdón una distribución uniforme en este caso vamos a crear clases de amplitud iguales que es una distribución uniforme es una distribución que tiende a tener el mismo número de ocurrencias es decir aquí el mismo número de provincias por cada categoría por ejemplo aquí tenemos una variable x es una variable imaginaria aquí que para San Juan tiene el valor 18 para la Altagracia tiene el valor 10 etcétera etcétera y si representamos nuestro histograma que encontramos que tenemos más o menos el mismo número de provincias 7 o 9 que tienen un valor bajito mediano alto o muy alto eso es una distribución uniforme cuando tenemos la distribución uniforme usamos clases de amplitud igual es decir que vamos a tomar la diferencia entre valores extremos y vamos a dividir esa diferencia entre el número de clases que deseamos por ejemplo deseamos 4 clases o deseamos 5 clases y eso nos va a dar un mapa muy fácil de interpretar para el lector en este caso que hicimos cogemos la amplitud máxima es decir que sabemos que el valor más alto es de 24 pueden ser digamos un número de algún servicio un número de cine para decir algo tengo 24 o sea de cine en esas dos provincias y el valor más bajito sería Elia Espinia es un mundo hipotético ¿verdad? diríamos que aquí la provincia de Elia Espinia tiene solamente dos salas de cine igual para Darabón entonces la amplitud ¿cuál es? 24 menos 2 una amplitud de 22 y dividimos esa amplitud entre el número de clases que queremos aquí el número de clases que queremos es 4 por lo tanto nos da un valor de 5.5 empiezo con el valor más bajito 2 más ese número que encontramos 5.5 me da 7.5 ya yo sé que mi primera clase que voy a representar aquí con un valor blanco o un grosado muy muy claro abalca todas las provincias que tienen el valor entre 2 y 7.5 salas de cine luego pasamos de 7.5 más 5.5 nos da 13 la segunda categoría sería de todo lo que es superior a 7.5 por eso puse 7.51 aquí hasta todo lo que tiene el valor 13 entonces aquí vamos a tener más o menos el mismo número de provincias que tienen ese color blanco que pertenecen a la misma que tengo ella que de provincias que tienen ese color rosado ok más o menos es decir aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 provincias con el color blanco que pertenecen a la primera provincia a la primera categoría perdón y tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 provincias que pertenecen a la segunda categoría y seguimos y seguimos agregando 5.5 para encontrar el valor tope de la tercera categoría y el valor más bajo de la cuarta categoría entonces cuánta provincia vamos a tener de ese color que pertenecen a la tercera categoría pues de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y de la última categoría 1 2 3 4 5 6 7 entonces más o menos tenemos siempre el mismo número de provincias con o sea dentro de cada una de esas categorías eso esas clases de amplitud iguales permiten al lector identificar que hay una uniformidad en la distribución si tenemos ahora informaciones cuantitativas pero que la distribución de esas informaciones sigue una distribución normal gaussial decir que por ejemplo aquí tengo en caso de tener una información cuantitativa que sigue una distribución normal gaussiana es decir ese tipo de distribución que ustedes conocen lo que vamos a hacer es crear las clases los límites de clases en base a la media y a la deviación estándar de esa manera vamos a poder identificar rápidamente si un objeto una provincia en este ejemplo está cerca de la media por debajo o por encima y de cuánto de cuánto eso nos nos dice el número de deviación estándar y en la leyenda presentaremos el valor de la media y también el valor de la deviación estándar para agregar unas informaciones al lector entonces si tomamos este ejemplo aquí tenemos unos valores también de una variable igual no vamos a decir lo que es aquí es una variable cualquiera ¿cómo vamos a representar esa variable? si esa variable sigue una ley de distribución normal entonces podemos calcular primeramente la media la media es de 50 calculamos la deviación estándar es una fórmula para eso ojo que vamos a usar la deviación estándar sobre el universo completo es decir sobre el conjunto completo de datos aquí 32 provincias y calculamos entonces las clases si queremos aquí 6 clases pues la media será el límite central central aquí de esta de esas clases y a ese valor de media 50 le agregamos la deviación estándar entonces la primera clase aquí positiva que tiene valores por encima de la media corresponde a todas las provincias que tienen un valor entre 50 y 56.2 luego la siguiente clase va de 56.3 en este caso no se puede repetir dos veces el mismo valor en dos clases diferentes más 6.2 decir que llegamos a 62.6 y así sucesivamente y para atrás los valores que son inferiores a la media lo calculamos de la siguiente manera 50 la media entonces es el valor superior menos la deviación estándar de 6.2 tenemos entonces un valor inferior para esta clase de 43.6 y seguimos 43.6 menos 6.2 nos da 37.3 y así sucesivamente bien el lector entonces rápidamente entiende cuáles son los valores medianos o medios entiende cuáles son los valores que se alejan de la media hacia lo positivo o hacia lo negativo e inclusive eso le da una información sobre la probabilidad de encontrar esos valores si tenemos si tenemos una distribución que es realmente gaussiana normal pues tener valores entre 0 y menos 1 de la deviación estándar como serían los valores de esta clase aquí corresponde a una probabilidad de un 34.1 por ciento ahora tener valores que van de menos 1 a menos 2 de deviación estándar es decir en este ejemplo de menos 1 a menos 2 de deviación estándar todas las provincias que tienen ese color aquí Barahona Barruco Dajabón corresponden a una probabilidad de 13.6 por ciento y aquí los valores perdón extremo entre menos 2 y menos 3 de deviación estándar de 2.1 por ciento si tenemos ahora una distribución que sigue una digamos que es una distribución exponencial lo que vamos a hacer es primeramente transformar los valores en logaritmos calcular los valores de la media de deviación estándar sobre esa distribución transformada y de nuevo volver a transformar esos valores y esos límites en la unidad inicial y eso es perfecto para una distribución asimétrica como la distribución exponencial cuando hacemos eso aplicamos un método de discretización que se llama la progresión geométrica entonces volvemos a nuestro ejemplo de la densidad poblacional dijimos que esa densidad poblacional tiene una distribución exponencial para delimitar entonces las clases vamos vamos primeramente a transformar esos valores usando una escala logarítmica y ahí volvemos a tener una distribución normal entonces dentro de esa distribución normal vamos a usar la media y deviación estándar para delimitar los límites de clase y esos límites de clase los aplicaremos de nuevo aquí sobre los valores iniciales entonces tenemos aquí la densidad poblacional habitante por kilómetro cuadrado 86 75 106 etc de todas las provincias por ejemplo este valor aquí abajo es el valor del distrito nacional convertimos esos valores en base al logaritmo en base de nos da 86 da 1.9 106 da 2.0 etc etc y sobre esos valores es que vamos a calcular la media ahora es 2.14 y la deviación estándar 0.52 y que hacemos con eso pues calculamos entonces los límites de cada clase entonces tendremos un límite que corresponde a la media 2.14 otro límite que corresponde a la media menos la deviación estándar nos da 1.62 la media menos 2 deviación estándar 1.11 etc etc eso es eso es hacia lo negativo con valores inferiores a la media y hacia lo positivo con valores superiores a la media pues simplemente sumamos la a la media la deviación estándar y aquí tenemos otro límite de clase 2.65 la media más 2 deviación estándar 3.17 etc etc y esos valores que están en logaritmo en base 10 los volvemos a convertir en valores iniciales en densidad en habitante por kilómetro cuadrado y aquí entonces tenemos nuestros límites de clase es decir que ya encontramos los límites para crear por ejemplo esa 5 clase aquí que hicimos creamos más clases realmente y son 3 8 clases y usamos entonces esa metodología tenemos entonces un mapa que es relativamente fácil de interpretar y es relativamente fácil de entender cuáles son las provincias que tienen un valor medio alto o bajo rápidamente el lector puede agrupar y entender esa distribución si no lo hiciéramos así es decir si no usáramos esa metodología de hacer esa transformación con logaritmo en base 10 y si usamos la técnica que usamos anteriormente de discretización sobre una distribución normal pues eso es lo que obtendríamos entonces ahí se pierde totalmente la dinámica de esa distribución y es imposible interpretar correctamente esas informaciones otra metodología es la metodología de la ruptura natural eso se realiza si existen informaciones si existen datos que siguen una distribución plurimodal o multimodal es decir una distribución que tiene en su forma que tiene varios picos digamos por ejemplo aquí tenemos una distribución plurimodal si tenemos lo vemos aquí varios picos en la distribución que corresponden probablemente a tres casos bien diferentes de contexto en el país es decir que podemos tener una zona por ejemplo si aquí eso fuera digamos una tasa de natalidad o algo así o de fecundidad podríamos tener una zona muy desarrollada urbana en el país en la que la población empieza a tener valores bajos de fecundidad y al contrario podríamos tener otra zona todavía muy rural o quizá todavía en proceso de desarrollo que tiende a tener valores de natalidad o tasa de fecundidad muy alta entonces para ese tipo de caso usamos la ruptura natural hay dos tipos de dos formas de hacer la ruptura natural con optimización y ahí se usa el algoritmo de Jenks por ejemplo es el más famoso o sin optimización nos basamos en identificar una separación natural en la distribución es decir que vamos a buscar la máxima variación de valores en la distribución si volvemos a esta distribución entendemos que naturalmente hay tres clases bien visibles justamente porque encontramos los tres picos y entonces tiende a ser lógico separar la distribución en tres clases vamos a representar este grupo de provincia con un color una simbología este grupo de otro color y este último grupo con otro color eso permite minimizar la varianza dentro de una clase queremos clases que sean lo más similares digamos los objetos tengan valores lo más similares posibles y queremos al contrario maximizar la varianza entre clase no permite realizar comparaciones entre diferentes variables sobre un mismo territorio es decir que no vamos a poder realizar un conjunto de mapas sobre por ejemplo las provincias de la república americana sobre diferentes temas demográficos y tratar de realizar comparaciones es decir que la provincia de San Juan para tal variable está por encima de la media para esa otra variable está por debajo de la media si usamos la ruptura natural no se puede hacer ese tipo de comparación entre mapas si lo dijimos es perfecto para distribuciones plurimodales y si queremos presentar una sola información en un solo mapa si lo hacemos sin optimización y si la distribución sigue una progresión aritmética se mide las diferencias de valores contiguos en la distribución y se clasifica de máxima a mínima en función del número de clase que queremos tener usamos los x primeros valores umbrales que mayor diferencia tienen con sus vecinos es decir que lo que vamos a hacer es medir la diferencia entre este este tipo de valor y el siguiente aquí hay poca diferencia entre este tipo de valor y el siguiente también hay poca diferencia entre ese conjunto de valores y el siguiente aquí encontramos una diferencia muy grande por lo tanto aquí podemos ubicar un límite de clase para separar este primer grupo del segundo y seguimos comparamos los valores que están aquí con lo siguiente poca diferencia estos valores con lo siguiente poca diferencia este con el valor siguiente encontramos mucha diferencia de nuevo vamos a marcar una ruptura un límite de clase con optimización creamos x grupos iniciales por ejemplo queremos cinco grupos y de forma iterativa es decir que vamos a repetir nuestro análisis maximizamos la varianza entre grupos y la minimizamos dentro de los grupos moviendo valores de una clase a la otra es decir que hacemos varias pruebas tratamos de agrupar primero esos dos y este tercer conjunto de valores lo pasamos con lo siguiente y vemos si estamos realmente obteniendo resultados correctos en cuanto a maximizar la varianza entre clases luego hacemos otra prueba agrupamos esos tres valores y agrupamos esos tres en dos clases diferentes y vemos si hay un mejoramiento en cuanto a la maximización de la varianza entre clases será el caso entonces poco a poco con el algoritmo buscamos la mejor solución a ese problema hasta poder definir nuestros límites de clase típicamente encontraríamos eso aquí tres clases diferentes como dijimos porque tenemos tres grupos de valores de tres a seis de seis a cuarenta y de cuarenta y nueve a ciento treinta y uno otra forma de hacer el trabajo de discretización que permite dar un mapa fácil de leer fácil de entender para el lector pero que tiene la desventaja de que ahí se pierde la información sobre el tipo de distribución que teníamos inicialmente esa metodología se llama cuentas iguales o cuantiles ahí lo que tratamos de hacer es tener por cada clase el mismo número de elementos y vamos a dividir el número total de elementos por el número de clase que deseamos por ejemplo aquí tenemos valores de densidad los vamos a ordenar del más pequeño al más grande al más pequeño tenemos 32 provincias y queremos 5 clases por lo tanto vamos a dividir 32 entre 5 nos da 6.4 así que sabemos que cada 6.4 es decir entre 6 y 7 provincias tendremos un límite las primeras aquí son 7 las primeras 7 provincias pertenecen a una clase las siguientes 6 provincias pertenecen a una clase las siguientes 6 a otra clase etc etc y ahí tenemos efectivamente 1 2 3 4 y 5 clases eso eso lo que es el tipo de mapa que nos da entonces el mapa por cuentas iguales un agrupamiento con el mismo número de elementos aquí el mismo número de provincia más o menos en cada clase entonces para resumir para hacer la reducción de la información lo que vamos a hacer ahora con el mapa de densidad poblacional tenemos que seguir los siguientes pasos lo primero es identificar la forma de la distribución en base a su histograma identificar la forma de la distribución es decir vamos a ver si tenemos una distribución primero si es modal o multimodal es decir si tiene un solo pico para decirlo en término llano o si tiene varios vamos a identificar su media su deviación estándar y su varianza su mediana su coeficiente de asimetría que nos dice si estamos realmente en presencia de una distribución normal o de una distribución exponencial etc etc después de saber el tipo de distribución que tenemos para la variable que queremos trabajar podemos pasar a tener valores perdón podemos pasar a incluir o no los valores extremos aislados eso es algo que tenemos que tomar en consideración si es pertinente o no incluir valores extremos se recuerdan el caso del distrito nacional que tiene valores muy altos de unos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado y la pregunta es si es pertinente en nuestro mapa incluir también el distrito nacional en las clases que queremos hacer o si lo ponemos en una clase aparte simplemente ya que es un caso digamos excepcional es un valor extremo podríamos crear las clases en base a la distribución que tenemos de 31 provincias y esa provincia que es excepcional el distrito nacional es una provincia muy pequeña y al mismo tiempo muy poblada ese caso lo podríamos tener en una sola clase aparte en el ejemplo que vamos a hacer no vamos a excluir lo vamos a dejar si la distribución es simétrica entonces sigue probablemente una ley de distribución normal usamos la media y la variación estándar para calcular los límites de clase lo que hemos visto anteriormente en todos casos tenemos que redondear esos valores es decir para facilitar la lectura en lo ideal necesitamos tener valores enteros y si es posible valores con cero en la unidad ¿no? ¿por qué? porque queremos que el lector entienda rápidamente lo que está viendo entonces si le ponemos aquí 12.4 12.5 42.37 etc todos esos números decimales dificultan un poquito más la lectura del mapa por lo tanto podemos modificar ligeramente esos límites de clase es decir que por ejemplo aquí todos los valores han sido redondeados para tener valores enteros podríamos también modificar un poco esos valores usar de 0 a 5 de 5 a 10 de 10 a 40 etc etc todo eso permite al final facilitar mucho la lectura del mapa si la distribución es asimétrica como vimos en el caso de la distribución exponencial que es el caso de nuestra distribución de densidad poblacional tenemos que transformar los valores en logaritmos calcular la media de la variación y volver a valores iniciales aquí habitante por kilómetro cuadrado y como le decía se aplica un redondeo a los valores umbral para facilitar la memorización y la lectura de esas informaciones por último si queremos comparar diferentes mapas si la variable es diferente y si la distribución lo permite podemos favorecer la discretización por media y deviazón estándar eso es perfecto para luego ver la posición digamos de nuestra provincia de interés San Juan por ejemplo en cuanto a diferentes variables diferentes mapas cuál es la posición de San Juan en cuanto a tasa de natalidad dentro de la distribución de las provincias dominicanas tenemos un primer mapa San Juan tendrá su color dentro de ese mapa y podremos ver si San Juan está cerca de la media por encima o por debajo luego podemos hacer lo mismo con la tasa de mortalidad y lo mismo con la pobreza etcétera etcétera es decir si lo que queremos es crear un conjunto de mapas y poder compararlos un conjunto de mapas sobre la misma lo mismo tipo de unidades territoriales tenemos que favorecer la discretización por media y deviación estándar si la variable es la misma pero la queremos presentar en diferentes fechas ahí realizamos la discretización en base a la distribución total de todas las fechas me explico queremos representar la tasa de natalidad en 10 mapas sobre 10 años de los las provincias dominicanas por ejemplo del 2010 al 2020 que hacemos primero analizamos la distribución de la de esa variable sobre sobre los 10 años para ver cuáles son los valores cuál es el valor medio y cuál sería la deviación estándar y luego entonces podemos aplicar esos valores y crear nuestras clases para el mapa del primer año y usaremos esas mismas clases con esos mismos valores para los mapas de los años siguientes vamos a ver eso ahora en QGIS entonces estamos en QGIS y vamos a cargar una capa de información y tendremos que reducir esa información vamos a cargar una capa vectorial entonces doy click en el primer icono que está arriba a la izquierda explorar y vamos a cargar las provincias abril ahí está se recuerdan que en la tabla de atributos de provincia tenemos diferentes campos un campo de densidad por ejemplo pero también tenemos aquí unos porcentajes de pobreza de acceso a agua potable de acceso a servicios sanitarios etcétera etcétera bien vamos a dar click derecho propiedades símbolo único lo pasamos a símbolo graduado y vamos a cargar por ejemplo la densidad bien queremos ver el histograma de esa variable para ver cómo podemos discretizar la información damos click aquí entonces en la pestaña histograma y cargar valores y ahí podemos ver la forma de la distribución entonces en este ejemplo que tenemos pues vemos que es una forma tenemos la distribución exponencial por lo tanto que tendríamos que hacer para discretizar esas esa distribución tendríamos que calcular los logaritmos en base de de cada de cada uno de los valores de las provincias de los valores de densidad calcular la media y la deviación estándar de ese conjunto de datos que fueron pasados a logaritmos en base a 10 y con esa media y esa deviación estándar calcular los límites de clase y luego volver a convertir esos valores a valores de densidad en número de habitante por kilómetro cuadrado bien y aquí podríamos crear los límites de clase es decir que entramos aquí clasificar bueno aquí estoy usando intervalo igual pero simplemente definimos el número de clase y aquí podríamos modificar los valores de 4 a 13 por ejemplo para la clase más baja de 13 a vamos a ver aquí es aquí están nuestras clases si se recuerdan lo hicimos así densidad la convertimos al logaritmo en base 10 calculamos la media la deviación estándar aquí tenemos nuestro límite de clase y convertimos el logaritmo de nuevo a densidad entonces ahí están nuestros límites 4 13 42 138 etc recuerden que en lo ideal podemos usar valores que sean fácil de entender decir por ejemplo aquí 5 15 40 140 etc que son el número redondeado más fácil de interpretar y de leer por el lector entonces vamos a aplicar esto vamos a aplicar la siguiente categoría un límite de 5 15 40 140 450 1480 y 4830 lo anotamos son 8 clases 1 2 3 4 5 6 7 8 clases bien entonces volvemos a QGIS en vez de 5 ya vamos a modificarlo vamos a poner las 8 y los valores como dijimos de 0 a 4 de 4.1 a 0.1 perdón ah perdón dijimos 5 entonces de 0 a 5 de 5.01 a 15 15 15.01 a 40 y seguimos así poco a poco que más de 0 20 a a a a a 22 22 23 y ahí está tenemos nuestra 8 clases obviamente podremos cambiar la rampa de color variaciones de rojo por ejemplo sería más pertinente aquí estamos en variaciones de azules aplicamos y ahí tenemos nuestro mapa correctamente representado la dinámica es buena podemos entender rápidamente cuáles son los grandes grupos de valores y saber si tenemos valores que están cerca de la media que serían esos colores centrales o si estamos lejos de la media por ejemplo aquí tenemos los valores extremos extremo positivo densidad extremadamente alta en nuestra distribución si usamos ahora otro tipo de valores clic derecho propiedades por ejemplo aquí la pobreza vamos a ver qué tipo de distribución que tenemos con la pobreza pues fíjense que tenemos una distribución muy diferente se parece un poco más a una distribución normal aunque no es una distribución perfecta para fin de ejercicio vamos a considerar que eso es una distribución normal la pregunta es la siguiente ahora que tipo de discretización vamos a aplicar pues si se recuerdan dijimos que para una distribución normal aplicamos la media y deviación estándar directamente sobre esos valores por lo tanto volvemos aquí clase vamos a definir menos clase vamos a poner 5 o 6 6 está bien en modo ahí tenemos la forma de calcular automáticamente la discretización no tenemos que hacer nuestros cálculos propios como hicimos en el caso de la densidad poblacional aquí directamente aplicamos la deviación estándar y entonces sabemos que aquí tenemos una clase central y alrededor de esa clase central tenemos los valores que se alejan de la media y si lo vemos nos da este tipo de representación eso sería el mapa de la pobreza entonces para finalizar este ejercicio lo que tenemos que hacer es agregar la toponimia los nombres de las provincias propiedades etiqueta y vamos a agregar entonces el nombre de cada provincia y podríamos agregar también el mismo valor directamente de densidad poblacional bien tengo un pequeño problema aquí con los carácteres especiales la U con acento la A con acento vamos a corregir esto abro provincias generales y codificación vamos a poner eso en UTF 8 ahí está bien que falta agregar en nuestro mapa pues primeramente nos falta agregar no podemos representar el país como si fuera una isla aparte geográficamente no es no es cierto no es correcto entonces vamos a agregar el shapefile de la española y ese shapefile lo vamos a pasar por debajo de la capa de provincia luego nos falta agregar el mar el color azul alrededor de la isla el color blanco corresponde a la ausencia de información por lo tanto no podemos usarlo en el mapa de hecho no debería estar ahí no es un blanco o exactamente eso sería un un rosado clarito pero aquí en el mar tenemos un blanco y no puede ser así entonces que hacemos duplicamos la capa española activamos esa nueva capa la que dice española copiar abrimos las propiedades estilo y pasamos de símbolo único a polígono invertido y ahí vamos a fijar el color del mar que sería un azul a partir de ahí nos falta solamente agregar el título la orientación la leyenda la escala la fuente y vamos a agregar también el nombre del autor y todo eso lo haremos a través del nuevo diseñador de impresión mapa densidad y entonces aquí en la salida gráfica vamos a agregar el mapa que hicimos lo voy a mover un poquito hacia arriba hacia el norte para poder poner la leyenda y demás tendrán que poner el título la orientación la escala la fuente su nombre como autor al lado de la fuente y para la leyenda vamos a hacerlo junto agrego aquí la leyenda como ustedes han hecho anteriormente y esa leyenda la vamos a modificar ¿por qué? porque no queremos ver esto no nos interesa saber si la provincia de Santo Domingo está a una o dos deviación estándar de la media sino que queremos ver los valores de porcentaje de la pobreza en la leyenda por lo tanto vamos a dar clic en esta casilla de auto actualizar y vamos a modificar esta leyenda vamos a empezar con lo que está abajo español a copiar eso corresponde al mar no hay necesidad de decir que el azul corresponde al mar en este caso lo podemos quitar igual para la isla española no sería muy pertinente nuestra leyenda podríamos dejarlo y poner IT el nombre de española pero para este ejemplo vamos a quitarlo y esto aquí lo vamos a modificar entonces ¿dónde encontramos los valores de pobreza de cada clase? simplemente tenemos que volver a nuestro mapa damos clic derecho sobre la capa de provincia estilo fíjense que los valores ya están acá de este lado está lo que aparecerá en la leyenda y aquí son los valores los límites umbrales de cada clase entonces doy doble clic aquí y voy a modificar esos valores perdón parece que los invertí sin querer ok ahí está doble clic desde 49 hasta 57 recuerden que no queremos valores decimales entonces vamos a redondear esos valores desde 57 hasta 65 y 5 65 a 72 72 hasta 80 y 80 hasta 87 87 vamos a poner 88 damos clic en aceptar volvemos a la salida gráfica y ahí están nuestros valores correctamente entrados en la leyenda bien entonces simplemente les falta agregar los elementos que faltan título orientación escala fuente y el nombre del autor y el nombre del autor en un